¡Viva la Virgen María! ¡Viva! ¡Viva el Señor de la Misericordia! ¡Viva! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Quedémonos de pie, vamos a darle un saludito, un saludito de amor, un saludito especial a María Santísima. Porque María Santísima es la que le da sabor de familia a nuestra fe católica. Entonces, con ese amor, con esa convicción, vamos a saludar a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos amados. ¡Qué alegría compartir este momento! Saber que tenemos un amigo que nos ama y que su nombre es Jesús. Y saber, con plena y absoluta certeza, que tenemos una Madre que nos ama, la Madre de Jesús. Vamos a hablar de la Misericordia en la misión de la Iglesia. Es uno de los capítulos más densos, más ricos, de una carta que nos escribió el Papa San Juan Pablo II. Y que nos ha servido de guía en este encuentro. Esa carta se llama, Rico en Misericordia. Rico en Misericordia. Y el autor, lo tenemos por aquí, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Él es, eso, hágale el enfoque. Hágale el enfoque que se vea. Una figura que amamos, todos los que tuvimos la ocasión de alimentarnos de su palabra. El Papa tiene esta carta que se llama, Rico en Misericordia. Dios es rico en Misericordia. Y podemos decir que este documento de Juan Pablo II. Es una manera de invitarnos a entrar en las riquezas de la Misericordia Divina. Las riquezas. Es como una fuente que salta y que reparte sus riquezas al norte y al sur, al oriente y al occidente. Son muchos los ríos de la Misericordia. Se puede aplicar aquí lo que dice el Salmo. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. En verdad es así. Dios hace correr los ríos de su misericordia de muy diversas maneras. Y ese es el primer punto de nuestra reflexión en este momento. Darnos cuenta, mis hermanos, que los ríos de la Misericordia son muchos. Y estoy seguro que si cada uno de ustedes pasara a este micrófono y contara su experiencia de la Misericordia, tal vez no habría dos historias iguales. Porque Dios, en su bondad, tiene tanto, pero tanto, pero tanto para darnos. Es rico en misericordia. Empecemos entonces recordando cuáles son algunos de los ríos más grandes de esta Misericordia Divina. Es decir, cómo se han encontrado muchas personas como nosotros, como ustedes y como yo. Personas que se han encontrado con el amor de Dios por caminos a veces sorprendentes. Es impresionante ver cómo hay gente que se ha encontrado con la Misericordia cuando se sentía en lo más profundo de una derrota. Hay personas que por un problema económico muy grave llegaron a la angustia. Personas que se sentían desesperadas por un problema económico. Y en medio de esa necesidad, clamaron al Señor. Y el Señor les respondió. Primero, dándoles un poco de serenidad y luego mostrándoles un camino. Personas que por un problema económico llegaron a Dios. Para muchas otras personas, el río de la misericordia que les alcanzó fue una situación de salud. Tal vez estaban enfermos y por consiguiente muy preocupados. Una enfermedad grave, tuya o de un pariente. Y en medio de la enfermedad, cuando los médicos se quedan sin palabras, a veces Dios todavía tiene algo importante que decir. ¿No es verdad? A ver, somos bastantes, gloria a Dios. Tenga la gentileza de levantar la mano a aquellos que se encontraron con Dios en un momento de grave enfermedad, suyo o de un pariente. Levanten la mano. Bien levantada la mano, que esto está muy grande. Mira, mira cuántas manos levantadas. A través de la enfermedad, Dios hizo un llamado a tu vida. Y es importante que tú sepas que esa enfermedad, aunque tú no lo pensaste al principio, fue un camino, fue un verdadero río de la misericordia. Por eso también dice el Salmo, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y para nosotros, está muy claro, mis hermanos, las fuentes de la salvación son precisamente las llagas benditas de nuestro Señor Jesucristo. Y muy especialmente, la santísima llaga de su costado, que nos deja ver su propio corazón. Ahí están las fuentes de la salvación. Y te repito, cuando te sucedió esa ruina, cuando te llegó esa enfermedad, tú tal vez criticaste, tú tal vez dijiste palabras de las que hoy te arrepientes. ¿Por qué me pasa esto? Levantaste los puños al cielo. Te quejaste. Dijiste, esto es injusto. Pero lo que tú no sabías, es que a través de esa enfermedad, a través de esa crisis económica, el río de la misericordia estaba llegando a tu casa, y tú no lo sabías. También hay otras personas que han llegado a Dios, nuestro Padre, a través del arrepentimiento. Hay una historia que me gusta contar, y es una historia impresionante, hermanos. Es la historia impresionante de un hombre que fue alcohólico casi toda su vida. Lamentablemente, cuando él era niño, el papá, o yo no sé si era un tío, en todo caso era otro varón de la familia, jugaba con el niño, dándole trago al niño. Yo les digo una cosa, por amor de Dios, no hagan eso. No es un juego. No le den licor a los niños. No den licor a los menores de edad. Nunca. Nunca. Porque tú no sabes cuál es el organismo, cuál es el cuerpo que está predispuesto. Eso está perfectamente demostrado desde el punto de vista genético. Hay cuerpos que están predispuestos para volverse adictos. Y basta un trago para empezar a desarrollar una adicción y un vicio. Lo mismo pasa con el cigarrillo. Jamás le den un cigarrillo a un menor de edad. Si tú todavía no te has convencido de que el cigarrillo es un atentado contra tu salud, por favor, por favor, no le hagas ese daño a un menor de edad. Sea tu hijo o no tu hijo, no me importa. No hagas ese daño, por favor. Entonces, en el caso de este hombre, cuando él era niño, fue adquiriendo cierta fama porque le daban trago y le daban trago fuerte. Le daban, qué sé yo, tequila, lo que fuera, un trago fuerte. Y parece que le gustaba. Así empezó a volverse alcohólico. Y el alcohol acompañó su vida durante muchos años. Cuando estaba de novio, tomaba mucho, se casó y siguió bebiendo mucho, tenía hijos y seguía bebiendo demasiado. En medio de su alcohol, él había aprendido a justificarse. Es una de las cosas que el pecado hace en la vida humana. No solo se adueña de tu cuerpo, sino que también parece que mete sus tentáculos en tu cerebro, en tu mente. Y tú empiezas a justificarte. Por eso la persona que está metida en las drogas siempre encuentra una explicación. Dice, no, esto es algo recreativo. Yo podría dejarlo cuando quisiera. Es simplemente para relajarme. Me sirve de inspiración. Y lamentablemente, en un país como los Estados Unidos de América, un país grande y fuerte, un país que es líder en el mundo entero, ustedes saben lo que está pasando. Más y más legalización de la droga. Más y más legalización de la marihuana. Eso está haciendo un daño muy grande. Muy, muy grande. Y cuando una persona entra en un vicio, una de las cosas que hace es aprender a justificarse. Siempre encontramos una justificación. El hombre que es infiel a su esposa dice, lo que sucede es que tengo mucho amor para dar. El que está metido en el alcohol dice, yo sí me tomo mis copas, me como, me tomo mis tragos. Pero es simplemente en las reuniones que uno se toma un trago. Las reuniones. ¿Para qué te vas a decir mentiras, hermano? Estás bebiendo tres, cuatro, cinco veces a la semana. A veces estás bebiendo tú solo. Estás dependiendo del licor y te dices mentiras. Pero, ¿qué pasó en la historia que les cuento? Este hombre, cada vez más metido en el trago. Llegaba el momento en el que salía de su casa y no volvía, sino al otro día. A veces pasaban 24, 36 horas sin llegar a la casa. Les repito, su cuerpo tenía una resistencia absolutamente inexplicable al alcohol. En una de esas terribles borracheras, el hombre queda completamente perdido, como se dice en algunos países, enlagunado, de eso que ni siquiera se acuerda dónde estuvo, con quién bebió. Tirado en una calle, absolutamente borracho, perdido, él empieza a despertarse despertarse porque alguien está llorando y porque alguien lo sacude. El que lo estaba sacudiendo era su hijo. Su hijo, de 7, 8 años de edad, llorando, sacudía al papá y lo único que le decía era, papi, tengo hambre, papi, tengo hambre. La mamá, desesperada, con un esposo alcohólico, ya había intentado todo, insultarlo, rogarle, llorar, ya había intentado todo. Finalmente, envió al hijo a que buscara al papá. Y cuando este hombre, todavía con restos de vómito en su boca, empieza a despertarse, apestaba, por supuesto, terriblemente, por su descuido personal, por el trago, por el vómito, y lo primero que ve en medio de sus ojos vidriosos, es la figura de su pequeño hijo, llorando desesperado porque tiene hambre. Esa experiencia tan dura, ese sentir que estaba fracasando, y que de hecho ya había fracasado como esposo, como hombre, y como papá, hizo que este hombre tomara una actitud radical. Su actitud radical fue, yo tengo que dejar esto. Y entró en un profundo arrepentimiento. Él ya se había arrepentido, entre comillas, muchas veces. Pero, los corazones humanos, a veces somos así. A veces tenemos que golpearnos varias veces. Y en alguno de esos rebotes, tal vez, tal vez llegamos a un propósito sincero. Entonces, este hombre, encontró una conversión, empezó a salir de su terrible vicio, gracias a ese momento espantoso, en el que su propio hijo llorando le decía, papi, tengo hambre. Podemos decir que ese niño, y podemos decir que esa escena, que es tan dolorosa, y que es tan vergonzosa, esa escena, fue también, un río de la misericordia de Dios. Y así podríamos dar muchos otros ejemplos. A veces es un amigo, a veces es una amiga. Tal vez algunos de los que están hoy presentes, en este hermoso congreso, tal vez algunos de los que hoy están aquí, vinieron, como decimos en mi país, forzados. Tal vez tu esposa te insistió tanto, tal vez tu esposo te dijo, vamos, vamos, y te dijiste, bueno, está bien, bueno, no hay nada que hacer. Si toca, entonces toca, pues, no es lo que yo quería, yo quería otra cosa, pero, si tengo que ir, pues, tengo que ir. y lo que tú no sabes, es que ese amigo, que te insistió tanto, ese amigo que te dijo, hey, vamos, venga, vamos, hombre, vamos, deja las disculpas, vamos, hermanos, sabes, ese hombre era enviado por Dios, ese hombre te estaba prestando un verdadero servicio, ese hombre era un instrumento de Dios, era un instrumento que el Señor estaba usando, un instrumento para moverte en el paso que tenías que dar. Los ríos de la misericordia son muy abundantes, mis hermanos, y tenemos que tener gran confianza, en que Dios puede extender esos ríos de misericordia, incluso en circunstancias que parecen imposibles. Una vez una señora, fue a hablar con el padre Pío, el famoso padre Pío de Pietrelchina, es un sacerdote muy querido por muchos de nosotros, un hombre santo, claro que está, y admirable. Este padre Pío escuchó a muchísimas personas en confesión, y también ayudaba con sus consejos a muchos más. Esta señora le traía una historia muy triste, de un caso de suicidio, y ella estaba devastada, porque sentía que esa persona tenía que haberse condenado. El padre Pío, la escuchó con amor, como verdadero padre espiritual que él era, y entonces le dijo, hija, le habla así con cariño a esta mujer, y le dice, hija, entre el puente, y el río, cabe la misericordia de Dios. Parece que se trataba de una persona que se había suicidado, tirándose de un puente. Yo conocí esa historia hace bastantes años, entre el puente y el río, cabe la misericordia de Dios. Pero después conocí un caso donde sucedió algo, casi literal, así. Mira, hemos oído de uno de los puentes más famosos del mundo, que está aquí en Estados Unidos. Es un puente que une a San Francisco con aquella isla que se encuentra en la bahía de San Francisco. Y ya tú sabes el nombre de ese puente, es el Golden Gate. Eso sería como la puerta dorada, el Golden Gate. Lamentablemente, ese puente tan hermoso, verdadera maravilla de la ingeniería, ha sido también lugar de numerosísimos suicidios. La verdad es que ese método de suicidio era, cada vez le ponen más seguridad al puente, ese método de suicidio era particularmente eficaz, porque la caída es bastante grande, el agua es terriblemente fría, es fácil golpearse con las rocas del fondo, es decir, como que está dado todo para que la persona que se quiera matar se mate en ese lugar, y lo repito con tristeza. Pero mi historia es un poquito distinta, porque tiene un final feliz. Este es el caso de una mujer que estaba absolutamente desesperada con la vida, y ella decidió suicidarse. Fue a ese puente, esto sucedió ya hace muchos años, y se subió a la baranda, y tristemente se tiró. Pero empezaron a suceder, o mejor dicho, ese día sucedieron tantas cosas, que es difícil no pensar, que Dios estaba haciendo no un milagro, sino varios milagros al tiempo, para salvarle la vida a ella. En primer lugar, el lugar donde ella cayó, no era agua tan corta, tan pandita, como para que ella se golpeara, porque así es como se han muerto muchos, al caer, se desnucan, por ejemplo, y por supuesto se mueren. No, el agua no era tan leve, tan pandita, pero tampoco era tan profunda, como para que ella se ahogara. En segundo lugar, la corriente, siempre el agua de la bahía de San Francisco, se está moviendo, la corriente estaba empujando el agua, hacia la orilla. La orilla no estaba demasiado lejos, pero lo mejor de todo, es que cuando ella se fue a arrojar, había una persona, sin ninguna relación con ella, que estaba viendo esa escena, y este hombre, fue un varón, él vio cuando ella se tiró, en la distancia, y corrió hacia allá, para ver si podía ayudar. Y efectivamente, como ya les dije, ella no se mató en la caída, no se ahogó, y la corriente empezó a empujarla, hacia la orilla, y el hombre ayudó a sacarla, y salió con vida. Y salió con vida esta mujer. Verdaderamente, yo digo, fue como una serie de milagros, que se dieron al tiempo. Esto permitió, entre otras cosas, que se salvara esa vida, por supuesto, pero además, escuchar el testimonio, de un suicida, en este caso, de una mujer suicida. ¿Sabes qué es lo que más me impacta, de esa historia? Que luego, ella contaba su testimonio, y ella decía, apenas mis pies, dejaron el puente, me arrepentí, de haberme tirado. Por supuesto, ya era muy tarde, porque pues, ella no podía devolverse. Pero lo que quiero decir, es que, se cumplió, en ese caso, exactamente, lo que dijo, el padre Pío. Entre el puente, y el río, aunque ese no es un río, sino la bahía, entre el puente, y el río, cabe la misericordia, de Dios. Fíjate, como ella, cuando llegó al agua, ya estaba arrepentida. Y por eso, nosotros, nunca debemos, desesperar, de la misericordia divina. Tampoco hay que abusar, de la misericordia, posponiendo la conversión. Pero es importante, que sepamos, que los caminos, de la misericordia, son infinitos. Y por eso, aunque nosotros, no sepamos, como le podrá llegar, la misericordia, a una persona, que hace una barbaridad, de esas, en un momento, de desesperación, como esta mujer, que hizo suicidarse. También a ella, le llegó el río, de la misericordia. También a ella, le llegó esperanza. Y por eso, nosotros, nunca, óyemelo bien, nunca, debemos, de desesperar, ni a un de las personas, que vemos, más alejadas de Dios. Algo conozco, de las historias, de ustedes, amados hermanos. Algo conozco, de lo que muchos, de ustedes, han vivido. Y sé que muchos, de ustedes, más que sufrir, por sus propias, situaciones, algunos, de ustedes, sufren, porque se dan cuenta, que sus hijos, o buenos amigos, están separados, del camino, del Señor. Y cuando tú sientes, que tus hijos, por ejemplo, están separados, es posible, que el demonio, te quiera empujar, hacia la desesperación, como diciendo, ya es un caso perdido, ahí no hay nada, que hacer. Desde hace años, me fascina, esta expresión, ninguno, de nosotros, es en realidad, un caso perdido. Nosotros, y digo sobre todo, porque hoy estamos aquí, nosotros somos, casos, encontrados. A mí me encontró el Señor, a mí me encontró el Señor. O sea que yo soy un caso encontrado. El Señor me ha encontrado. Y yo te quiero decir, que el buen pastor, que busca a la oveja, sabe bien arriesgarlo todo, hasta perder su propia sangre, en una cruz. Sabe arriesgarlo todo, con tal de salvar a sus ovejas. Y por eso, debemos creer, que aún en los casos, más difíciles, aún en las circunstancias, imposibles, nunca, nunca debemos, dejar de orar. Yo creo que todas las mujeres, todas las mamás, que están aquí presentes, conocen el nombre de la mamá, de un gran santo, llamado Agustín. ¿Han oído de la mamá de San Agustín? ¿Cómo se llamaba? Ella era Mónica. Mónica. Y tú sabes, esto si tal vez no lo sepan todos, o todas, tú sabes cuántos años, estuvo rezando Santa Mónica, por la conversión de su hijo. Cerca de 30 años. Y ella intentó muchas cosas. Cuando Agustín estaba recién nacido, ella quería bautizarlo. Y Agustín, cuando habla en favor del bautismo de los niños, porque él habla sobre muchísimos temas, y uno de ellos es, que hay que bautizar a los niños, y aunque hay que bautizarlos pronto, él recuerda su propio caso. La mamá, que era una cristiana piadosa, quiso bautizarlo. El papá se llamaba Patricio, y Patricio no quiso, que fuera bautizado. Porque en aquella época, había una muy mala costumbre. Y esa mala costumbre era, que la gente, solo se bautizaba, cuando ya estaba en la enfermedad, para morirse. ¿Y por qué hacían eso? Porque ellos pensaban, si me bautizo, ya no puedo pecar. Y como la vida es tan difícil, sin pecar, y es muy fácil que caiga en el pecado, entonces mejor no me bautizo. Mejor espero, a que ya haya pasado mucho tiempo, y cuando ya, ni querer, ni poder pecar, ahí si bautícenme. De hecho, el papá de San Agustín, que entiendo que se llamaba Patricio, se hizo bautizar, cuando ya estaba casi para morirse. Y él tenía la idea, de que sus hijos, y en particular Agustín, debían seguir el mismo camino. De manera que el papá se opuso. Pero ese fue el primer intento, que hizo Mónica, para que su hijo, fuera un buen cristiano. Luego, cuando era niño, trató de educarlo, educarlo, para que fuera un buen cristiano. Cuando era un joven, él tendría unos 19 años de edad, y ya se mostraba su inteligencia, absolutamente descoyante. Una inteligencia superior, y una facilidad de palabra asombrosa. Porque Agustín siempre tuvo, excelente memoria, siempre tuvo inteligencia penetrante, y siempre tuvo palabras muy elocuentes. Mónica, cuando este muchacho tenía unos 19 años, le regaló una Biblia, o le invitó a leer la Biblia, por lo menos. Las Biblias eran supremamente caras, en aquella época. Acuérdate, no había imprenta, todo era a mano. Y ¿sabes lo que pasó? Agustín se puso a leer la Biblia. Pero ¿crees que se convirtió? No se convirtió. Es más, blasfemó, contra la palabra de Dios, diciendo este horrible comentario. Escribe mejor, Cicerón, un antiguo romano clásico, por allá del siglo I antes de Cristo. Mejor escribe Cicerón, que lo que está escrita en la Biblia. Despreció la palabra de Dios. Fíjate hasta dónde llegaba la arrogancia de San Agustín en esa edad. Y la mamá que con tanta ilusión le había dado esa Biblia, la mamá que le había presentado esa Biblia, para invitarlo a que conociera la palabra de Dios, ¿qué crees que sintió esa pobre mujer? ¿Qué crees que sintió esa mamá? Pero ella no se rindió. Ella siguió orando, porque ella sabía que los caminos de la misericordia de Dios son inagotables. Son infinitos. Amén. De manera que nosotros vamos a orar. Nosotros vamos a seguir pidiendo misericordia por las personas que conocemos, también por las que no conocemos. Vamos a pedir esa conversión. Vamos a suplicar esa conversión. Porque las conversiones suceden y a veces son las más inesperadas. La Biblia nos cuenta de otra conversión que es de alguna manera el modelo de todas las conversiones. Estoy hablando del apóstol San Pablo. Tú sabes que él era una montaña de orgullo. Era una persona que tenía todos los estudios de Biblia que se podían tener en ese momento. Era una persona inteligente, joven y fuerte. Era una persona que despreciaba, literalmente despreciaba a los cristianos. Pero no solo los despreciaba, podemos decir, los odiaba. Odiaba a los cristianos. Y cuando él iba a Damasco, tenía un propósito específico. Empezar a encarcelar a cristianos, hombres y mujeres, para que fueran juzgados en Jerusalén. Y el que no se declarara abierta y completamente judío con la ley de Moisés, había que exterminarlo. Imagínate, una persona que tiene salud, que tiene fuerza, que tiene arrogancia, que tiene conocimiento. Y que tiene todas las herramientas para acabar con los cristianos. A Dios no le quedó grande ese caso. A Dios no le quedó grande. A Dios ninguna historia le queda grande. Es la frase más importante de esta predicación. Por favor repite después de mí. A Dios ninguna historia le queda grande. A Dios ninguna historia le queda grande. Nuevamente. A Dios ninguna historia le queda grande. Otra vez. A Dios ninguna historia le queda grande. Y te voy a enseñar otra frase, o a recordarte la que la hemos dicho en otras ocasiones. Y es una frase muy importante. Porque es lo que nosotros recibimos cuando recibimos la misericordia de Dios en la iglesia. Cuando nos confesamos. Fíjate que Pablo se convirtió por el amor de Cristo. Pero fíjate que Pablo recibió su curación a través de un hombre. De otro cristiano. Y es muy gracioso. Porque Pablo estaba buscando a los cristianos para matarlos. Y Dios pone a otro cristiano a que busque a Pablo para darle vida. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ananías. Me gusta este lugar. Aquí me pueden volver a invitar. Excelente. Ananías. Ananías. Pablo buscaba a Ananías para matarlo. Pero cuando tuvo su conversión. Dios organizó las cosas para que fuera Ananías. El que tuviera que ir a buscar a Pablo. Pero no para matarlo. Sino para darle vida. Y fue Ananías el que impuso sus manos sobre Pablo. Y de esa manera cayeron unas escamas de sus ojos. No solo recuperó la vista. Para ver la luz de esta tierra. Sino que encontró la mirada y la vista. Para poder ver la voluntad de Dios. Y para poder servir al Señor. Por eso es importante esta otra frase. Una frase que la iglesia pone en nuestra boca. Porque mis hermanos. Dios podría salvarnos a cada uno de nosotros. Solo. Pero no el no obra así. Mandó a Ananías. Para que completara la conversión de Pablo. Y ya que antes mencioné a Agustín. Agustín no solo fue ayudado por la oración de la mamá. También fue ayudado por la oración. Por el ejemplo. Por la predicación. Sapientísima y elucuentísima. De un bendito obispo de la antigüedad. Llamado. Ambrosio. San Ambrosio de Milán. Agustín fue convertido por quien. Por Dios. Por el poder de Dios. Por el amor de Dios. Si. Fue Dios el que hizo la conversión. Pero Dios se valió de un. Ananías. Para convertir a Pablo. Dios se valió de un. Ambrosio. Para convertir. A Agustín. Dios se vale de la gente. Y Dios sabe que Ambrosio. Tenía defectos. Y Dios sabe que Ananías. Tiene defectos. Y si hubo alguno. Si hubo algún amigo. Si fue tu esposo. Si fue tu esposa. Que te invitó hoy a venir aquí. Yo estoy seguro. Que esa persona. No es perfecta. Porque algunas veces. Los esposos. Cuando la esposa le dice. Mira vamos al congreso. De la misericordia. Y ahí si como decía. El otro. Di que si. Di que si. Di que si. Y el esposo dice. Ay pero para que. Pero para que. Y una de las razones. Que ponen tontamente. Perdón que les hable así. Una de las razones. Que tontamente. Ponen a veces los esposos es. Pero si tu eres. Y empiezan a decirle. Los defectos a la esposa. Que tu eres. Eh muy. Eh. Los defectos. Que tienen las esposas. El problema que yo veo. De este salón. Es que si yo hablo mal. De las esposas. Todas las salidas. Están hacia allá. Entonces me veo. En serio peligro. Por eso dejemos así. Entonces fíjate. Si. Tu esposa tiene defectos. Tu hijo tiene defectos. Los sacerdotes. Tenemos defectos. Somos pecadores. Ananías tenía defectos. Si. Ambrosio tenía defectos. No era absoluta. Y radical. Y perfecto. No. Todos tenemos defectos. Pero Dios. Se vale. De hombres. Imperfectos. Para hacer. Obras perfectas. Hermanos amados. No he dicho la frase. La frase. Que hoy va a ser muy importante. Sobre todo en el rato de oración. Que vamos a tener. Porque ahora viene un momento de oración. Muy especial. Muy especial. Y yo quiero que sepas una cosa. Dios también puede contigo. Esa es la frase. Pero cada uno es bueno que la diga así. En primera persona. Dios. También. Puede. Conmigo. ¿Cómo es? Dios. También. Puede. Conmigo. Me di cuenta. Que algunas señoras se voltearon donde el esposo y le dijeron. Dios también puede contigo. No. Puede que seas muy santa mujer. Pero quiero que te lo digas a ti misma. Cada uno se lo tiene que decir a sí mismo. Dios también puede conmigo. ¿Cómo es? Dios. Puede. Conmigo. Otra vez. Dios. También. Puede. Conmigo. Ahora los que no estoy oyendo son a los señores. A ver. Vamos a hablar solamente los hombres. A ver. Dejar ese orgullo. Ya los tiempos del machismo ya se acabaron. Pecadores somos todos y todos necesitamos de Cristo Jesús. A quien sea honor y gloria. A ver. Solo los hombres. Dios también puede conmigo. Dios. También. Puede. Conmigo. Uy. Ese si es el ejército de Cristo. Eso si es maravilla. Dios. Pero aquí tengo un par de amigos. Que no dijeron nada. Y se quedaron callados. A ver. Otra vez los hombres. Dios también puede conmigo. Dios. Puede. Conmigo. Mujeres. A pesar de que ustedes son casi perfectas. Por favor. Mujeres de Dios. Dios. También. Puede. Conmigo. Dios. También. Puede. Conmigo. Más fuerte que llegue hasta el cielo. Dios. También. Puede. Conmigo. Y ahora lo vamos a decir todos. Lo vamos a decir todos. Y luego cerramos este momento de reflexión. Y ya les digo vamos a entrar a una oración muy bella. Porque como dice por ahí aquella canción. Es Cristo el que te dice cuánto he esperado este momento. La verdad es eso. Jesucristo ha venido preparando el momento de esa oración que vamos a tener. Entonces. Todos. Fuerte. Dios también puede conmigo. Dios también puede conmigo. Por eso mis hermanos. Vamos a creer en dos cosas. Primero. Lo que hemos dicho. Que Dios puede hacer de mí un caso encontrado. Dios puede hacer una historia de amor conmigo. Mira a mí eso. A mí eso me parece tan bello. Yo digo eso y me corre algo por la espalda. No se siento como electricidad. Pensar que yo también soy propósito por el que Cristo entregó su vida. Yo también soy destinatario de su amor. Yo soy un caso encontrado. Que tal si decimos eso. A ver digamos todos. Yo soy un caso encontrado. Yo soy un caso encontrado. Claro que lo eres mi hermano. No ves que el amor de Dios llegó a tu vida. Es una maravilla lo que ha sucedido. Es una maravilla. Pero también debemos recordar algo muy importante. Dios se vale de personas imperfectas para hacer obras perfectas. A veces el demonio cuando quiere apartarte de la iglesia. Te muestra las heridas de la iglesia. Mira cuantos sacerdotes abusadores. Mira que el cardenal tal tenía tal defecto. Mira que hubo papas que fueron un desastre. Mira que hay divisiones entre las derechas, las izquierdas, los tradicionalistas, los progresistas. No le des tus oídos a Satanás. Tus oídos son para la palabra de Dios. Tus oídos son para la victoria de Cristo. Tus oídos son para las alabanzas que oiremos en la gloria del cielo. Para eso son tus oídos. Así que no nos vamos a dejar engañar. Vamos a ponernos de pies mis hermanos. Vamos a ponernos de pies a hacer una oración de un minuto. Y luego nos disponemos para ese momento precioso donde toda, óyeme bien, toda esta asamblea va a estar en preciosa, preciosa oración. Preciosa oración de sanación y de paz. Padre Dios, aquí reunidos, aquí congregados, proclamamos que tú eres el santo, que tú eres el bello, que tú eres el vencedor. Y ningún día mejor para cantar que tú eres el vencedor que el domingo, el día en que se celebra la resurrección. Porque no hay triunfo mayor, no hay gloria más grande que verte resucitado, Jesús, amor de mi alma, esposo de la iglesia. Precioso don del Padre para un mundo en necesidad. Señor Jesucristo, te necesitamos. Señor Jesucristo, tenemos urgencia y necesidad de ti, pero en ti podemos confiar. Bendito seas, Señor Jesucristo. Por eso te imploramos, derrama sobre nosotros los rayos de tu misericordia. Haz tu obra profunda en nuestras vidas, para que todos podamos ser casos encontrados. Digamos juntos la oración de los hijos de Dios. Levanta tus manos si quieres, según la usanza judía al orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Quién le dará un aplauso al amor de Dios?